¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Exclusivo de Laredo, les habla César Gaitán Anguiano. En esta ocasión me encuentro en Alteza Event Center, justamente al oeste de la ciudad, donde esta noche se está llevando a cabo la gala número 2 de nuestra belleza latina Laredo, el reality show. Tuve la oportunidad de platicar con las muchachas y aquí les tengo todos los detalles en la nota. A continuación. Verdaderamente Cardiaca estuvo la segunda gala de nuestra belleza latina Laredo en su segunda temporada a la noche de este domingo, donde hubo desde baile, lágrimas y hasta paramédicos presentes dentro de esta polémica gala. Al inicio de la noche pudimos platicar con las concursantes de este reality show, mientras desfilaban por la alfombra roja del evento y como la final se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina, quisimos saber la respuesta de cada una de estas chicas sobre quién de ellas no merece ganar la prestigiosa corona y más diplomáticas que un candidato político en plena campaña, así contestaron. Yo digo que todas tienen la oportunidad de ganarse esa corona. Yo diría que todos tenemos una oportunidad de ganar la corona. Pues todas la pueden ganar, si le echan ganas sí lo pueden hacer. Y no podría decir nombres, pero pues cada una tiene lo suyo. No, 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 yo la verdad creo que todas tenemos la corona, todas ya la hicimos. Pero la que definitivamente no se quedó callada fue la guapísima Erika Rábago, que sin pelos en la lengua, contestó que Michelle Torres es la que menos oportunidad tiene de salir victoriosa de esta competencia, argumentando que le falta más seguridad en sí misma. La que creo que tiene menos chance de ganar la corona. Y no quiero que ni una la tome mal porque pues no, ya me consigue, yo no soy. Es una competencia y creo que a Michelle porque le falta un poquito más de seguridad en sí misma. Y como las respuestas de las chicas no nos dejaron muy bien convencidos, corrimos tras los jueces, conductores y asesores de imagen de este reality show, que hasta parecía que se habían puesto de acuerdo para contestar prácticamente lo mismo. Yo creo que todas, como comentaba anteriormente, va a ser muy difícil, pues todas vienen con mucha energía. No me gustaría mencionar nombres porque igual me puedo equivocar. Cualquier chica puede ser la representante de nuestra belleza latina. No es una decisión para decirte quién y quién no. No, no te digo el nombre. Yo no te puedo decir nada porque luego me regañan. Te lo voy a decir bien claro. La que más posibilidad tiene de ganar el escape de esta corona es quien entrega el alma hoy en este escenario. Todas las chicas son bien guapas, todas tienen, están echando muchas ganas. Pero el que no se me dio al contestar fue el juez de hierro, Frank González, que le dio hasta con la cubeta no solo a una, sino a todas las chicas dentro de esta competencia. Mira, eh, la chica que yo pienso que menos tiene posibilidades de ganar el concurso son todas. Todas. Y lo digo porque les falta todavía mucho. Estamos en la segunda gala y yo las veo por Facebook, por Instagram y digo, estas muchachas parecen chachas de mercado. O sea, les falta todavía mucho. Dentro de la alfombra roja también vimos desfilar a personalidades destacadas como a Joanna Libby Arrial, Miss South Texas Globe 2017, a Chiqui Serrera, aspirante al título de Miss Teen Universe USA y al periodista de espectáculos César Gaitalanguiano. Ya iniciada la gala, los encargados de darle el toque musical a este evento fueron los chicos del grupo externo, Los Envuelados y Carlos Esquivel. Las chicas por su parte iniciaron con una pasarela por el escenario, dejando al descubierto el enorme talento que poseen. Al término, corrieron a cambiarse para presentar una coreografía en conjunto cuando de pronto la concursante Yamilia Espinosa sufrió una crisis a consecuencia de una condición médica que padece desde ya hace tiempo, dejando pasmados a la producción completa. Los paramédicos nos hicieron esperar y llegaron apresuradamente para atender a la joven que tuvo que ser transportada a un hospital de la localidad. El resto de las concursantes visiblemente afectadas continuaron con el espectáculo, demostrando en el escenario su talento imitando a sus artistas preferidas. Michelle Torres y Erika Rábago optaron por imitar a la siempre recordada Selena Quintanilla, mientras que Idalia Lozano prefirió a Alicia Villarreal y Raelin Hernández a Jennifer López, luciendo dos espectaculares cambios de vestuario en pleno escenario. Pero cuando pensábamos que todo marchaba de lo mejor, sucedió nuevamente lo inesperado cuando la concursante Mayra Alejandra González, tras presentar su talento imitando a Gloria Trevi, resbaló y cayó al intentar esquivar el vestido de la reina de belleza Vanessa Solís, provocándole una fractura en una de sus piernas. De inmediato llegaron los paramédicos nuevamente para atender a González, quien también fue trasladada a un hospital de la localidad. Tras estos lamentables accidentes, corrimos con el productor a cargo de este reality show para que nos diera alguna razón sobre el avance médico de ambas chicas. Y para finalizar esta polémica noche, las chicas hicieron pasarela del ya tradicional traje de baño para así darle paso a la pasarela en vestido de noche. Cabe señalar que al término del show que se prolongó por poco más de cuatro horas a través de Facebook Live, Mayra Alejandra Espinosa tuvo la oportunidad de ser dada de alta del hospital para dirigirse nuevamente al evento e integrarse una vez más junto al resto de las chicas y así terminar la gala desfilando en su vestido de noche. Sin duda, una semifinal no apta para cardíacos, que dejó a más de uno pegado a sus sillas. La final de este reality show será el próximo 30 de julio en Alteza Events, que sin lugar a duda dará mucho de qué hablar. Para Exclusivo del Aredo y todas sus plataformas sociales les informó César Gaitan Anguiano.